Pues ya está amigos, la mayoría de votos dijeron que me... Ay no sé qué hice, que... Ay me muero Dios mío Estoy viva, estoy viva, lo logré Yerba mala nunca muere Este ya, la mayoría de votos dijeron que se va este cabello que ya no sirve Es más, le estiras y púpale, mira, se rompe Pues ya para que se vayan haciendo las ideas, sigo ahogada y todo así Ay mira nada más, mira esa carita que tiene la base Mira, que chulita, que bonita Pues si nadie me da amor me lo tengo que dar yo Desde que yo estaba muy chiquita me di cuenta que tenía problemas para dormir, que me costaba mucho trabajo Entonces sacaba todos mis zapatos y despertaba a mis hermanas y jugábamos Zapatito blanco, zapatito azul Y entonces susurrábamos, zapatito blanco, zapatito azul Y pasábamos horas jugando eso No sé, me acordé y se los quería compartir Casi nunca les comparto cosas bonitas Pero hoy les quise compartir esto Los quiero Ah, ya estoy aquí con Brian En la 10 al Quetzal Ya, pelona No me dejes como Dora la Exploradora de Ojo Claro, por favor Oye, del 1 al 10, ¿qué tan maltratado está mi cabello? 20 No, ¿en serio? ¿tanto así? O sea, lo maltratas, ¿a dónde termina? Está como, empieza como aquí y termina como acá O sea, como esto Ok ¿Y qué va a ser? Zaz ¡Ay, escuché a la tijera! Ya estoy viendo No mami, me estoy cagando Ya está cayendo, ya está cayendo Ya Estoy roja, creo, ya Ay, mano, ay, mano Ay, así se me ve el pello púbico por si se lo preguntaban Pues ya terminamos Pero para que vean el resultado Vayan a mi Instagram, que es la belleza del Quetzal Y las voy a dejar por aquí Vayan, está increíble Cambio Sí Me encanta, estoy enamorada ¿Qué tal me veo? Ahora sí te ves muy guapo ¿Sí te gustó? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí me veo chida? Y te ves 10 años más chaval ¿Neta? Qué bueno Ya te veo ya Pues es todo un éxito mi corte de cabello Yo lo apruebo, ¿eh? Y sedoso, sedoso, sedoso Ya no, ya no, ya no, ya no Sedoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué gordo está mi Valentina Ay, qué grado está mi contentin Hoy.